Ustedes pueden ver las consecuencias que trajo la lluvia a la tierra y también nosotros como creyentes tenemos esa presa confianza de Dios. La lluvia del Señor también puede alimentar nuestra tierra y puede sobreabundar su presencia. Debemos estar en cuento para decirle al Señor que es mi vida. Amén. 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 Dios, manda lluvia, tierra de tu Espíritu, que siempre doy tu fuego, sana mis heridas, es la hora del Señor. Manda la lluvia, manda la lluvia, el rocío de tu amor. Guilando las vidas de tu pueblo, Señor. Y manda la lluvia, el rocío de tu amor. Dios, manda la lluvia, Dios, manda la lluvia. El rocío de tu Espíritu, que siempre doy tu fuego, sana mis heridas, es la hora del Señor. Dios, manda la lluvia, Dios, manda la lluvia. Dios, manda la lluvia, Dios, manda la lluvia. Dios, manda la lluvia, Dios, manda la lluvia. el rocío de tu amor llenando las vidas de tu pueblo el Señor y manda la lluvia el rocío de tu amor visita hoy mi vida cámbiale Señor esa lluvia fresca esa lluvia que viene en nuestro espíritu la necesitamos Señor son tiempos difíciles los cuales estamos en el lugar como cristianos, como familias vivimos diferentes situaciones pero no refugiados en ti Señor tu eres nuestro refugio tu eres nuestra esperanza Dios manda la lluvia gracias Señor el rocío de tu amor cuando tu espíritu salió llenando las vidas llenando las vidas que necesitamos a ti que tu pueblo llenando las vidas y tu amor gracias Señor manda la lluvia llenando las vidas llenando las vidas y el rocío de tu amo Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Espíritu Santo Te necesito Madre a tu fuego A este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Una vez más Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Madre a tu fuego A este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Ven a este lugar De tu gran poder Lléname Señor De tu Espíritu Lléname Señor Lléname Señor De tu amor De tu amor Lléname Señor Lléname Señor De tu Espíritu Lléname Señor De tu Espíritu Lléname Señor Lléname Señor Nueve Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Que está brotando, que está fluyendo, muy dentro de mí. Es un río de alabaza, de oración y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Es un río de alabaza, de oración y de adoración, dirigido hacia ti, Señor. Señor Jesús, recibelo. Hay una fuente en mí. Que está brotando, que está fluyendo, muy dentro de mí. Hay una fuente en mí. Que está brotando, que está fluyendo. Que está fluyendo, muy dentro de mí. Es un río de alabaza, de oración y de adoración. Dirigido hacia ti, Señor Jesús. Dios, recibelo. Eres un río de alabaza, de oración y de adoración. Dirigido hacia ti, Señor Jesús. Jesús, recibelo. Jesús, recibelo. Dios, recibelo. Dios, recibelo. Dios, recibelo. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Gracias.